¡Suscríbete al canal! Ahora está sacando muchos sabores, así que nada, en el invierno, ya empezó el invierno, hoy día por fin llovió, y miren, chocolate con leche, 40% de cacao con castañas, acá en la nougat es 40% de cacao con turrón, y la crema de castañas es 40% de cacao con crema de castaña. Bueno, si me dicen cuál es mi preferido, yo digo todos, a mí la ibérica me encanta, me encanta el chocolate, ¿qué quieren que les diga? Así que gracias ibérica por acompañarnos todas las noches. Vamos a darle la bienvenida al señor, y le agradezco mucho al director ejecutivo del programa Agua Segura para Lima y Callao, el señor Carlos Lozada. Carlos Lozada, además, es un hombre muy experto en toda esta materia, porque él antes ha sido, fue dos veces ministro en la gestión de Martín Vizcarra. Él no es un hombre que no sabe, recién llegado, no, 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 él sabe de qué está hablando y de qué vamos a hablar hoy día. Así que muchas gracias, señor Lozada, por estar hoy en este programa. Bueno, el tema es que hemos descubierto que el programa Agua Segura para Lima y Callao ha alquilado lujosas oficinas en San Isidro por más de 3 millones de soles. Y nos gustaría entender las explicaciones. Nos dijeron, además, bueno, primero quiero entender sus explicaciones porque tengo demasiadas preguntas. Buenas noches, bienvenido. En primer lugar, agradecerte, Milagros, por la oportunidad y por el espacio que me brindas para poder comentarte el trabajo que viene haciendo el PASLC, que es el programa de Agua Segura de Lima y Callao, en beneficio de los 800.000 pobladores de Lima y Callao que no cuentan con el servicio de agua y alcantarillado. Ah, o sea, no son 654.000, son 800.000. Son 800.000 aproximadamente pobladores, compatriotas, que viven prácticamente en 25 distritos de Lima y Callao que no cuentan con el servicio de agua y alcantarillado por más de 15, 20 años. Correcto. Bien, respecto al tema que estás mencionando, bueno, esto viene del año 2022, en la cual entenderás que el PASLC es una unidad ejecutora. Yo diría actualmente el PASLC es la principal unidad ejecutora que cierra brechas actualmente. ¿Cuántas brechas ha cerrado este año? Durante el 2017 que empezó el PASLC ha cerrado aproximadamente el 10, 12% de la brecha. No, este año específicamente el que han eliminado, millonarios. Este año tenemos siete proyectos que van a culminar, siete proyectos en seis distritos. Tenemos distrito de Carabayllo, tenemos distrito de Jicamarca, está en Guaruchirí, tenemos el distrito también de Chorrillos, que está justo en una hora que está por culminar. Y aproximadamente estamos cerrando entre el 3, 4% de la brecha. Y aún más, milagros, permíteme. O sea, en el 2023 no le han dado agua y desagüe a nadie. No, sí. ¿A cuánta gente? Sí, por ejemplo, por lo menos estamos atendiendo entre 50 mil, 60 mil pobladores. Estamos hablando entre 7 mil, 8 mil conexiones domiciliarias. Estamos hablando de 7 mil, 8 mil predios, lotes, familias que tienen actualmente ya un servicio. O sea, durante todo el año, señor Lozada, del 2023 han atendido a 50 mil familias. A más o menos 50 mil beneficiarios de estos siete proyectos que ha permitido brindar conexiones domiciliarias. Estamos hablando de aproximadamente 8 mil. ¿Por eso, 50 mil casas? No, 8 mil predios, lotes. O sea, 8 mil casas. Casas. O sea, nada. Bueno, entonces... No, no es nada, perdón. No, no es nada, señor, porque si usted me dijera... No, 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 un momentito. Yo estoy muy molesta y usted espero que entienda mi molestia. Usted me dice, la brecha son 800 mil peruanos que no tienen agua y desagüe en Lima, porque la brecha en el Perú es 9 millones, ¿no? Que yo sepa, no ser que haya bajado o subido. 7.4. Ah, ha bajado un poco. 7.4 en alcantarillado y 3.4 en redes de agua potable. 7.4, entonces resulta que ustedes han atendido a 8 mil casas, predios, y han alquilado una oficina por más de 3 millones de soles. ¿Cómo entender eso? Te explico. Sí, porque además en el 2022 fue declarado improcedente ese pedido. Te explico. La cartera del PASLC actualmente tiene 44 proyectos por 8 mil millones de inversión, que va a beneficiar a cerca de 2.5 millones de habitantes. Ya, eso no tiene nada que ver, estoy hablando del alquiler. No, no, es que para que veas la potencia que tiene el PASLC actualmente, 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 esto es la cartera del PASLC, 44 proyectos, 8 mil millones de inversión, y esto que va a permitir, va a permitir cerrar la brecha de un 30% en los próximos 5 años. Sí. Entenderás que la brecha no se cierra de un día para otro, menos de un año, demora un proyecto, un proyecto, el ciclo de proyectos demora en promedio 8 a 10 años. Sí, claro. Desde que nace la idea hasta que entre en servicio. No, y con la corrupción demora en una eternidad, yo entiendo. Pues es un problema que está alquilado. No, 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 yo entiendo, por los corruptos de siempre no han cerrado la brecha porque plana ha ido. Y aquí milagro, mira, este es el historial del PASLC. En los últimos años ha estado prácticamente decayendo, desapareciendo el programa. Lo que hemos hecho es reactivar el proyecto. Tenemos la cartera de 44 proyectos, 8 mil millones, que va a generar cerrar brechas en los próximos 5 años en el 30% que te estoy mencionando. Ok, entonces, como tienen una cartera de 44 proyectos, 8 mil millones de inversión comprometida, alquilaron una millonaria oficina. A ver, generalmente una unidad ejecutora, como te digo, es una unidad especializada. Contamos con más de 200 ingenieros especialistas. Y cuando yo he asumido el cargo de director ejecutivo, yo he encontrado hacinamiento. Hemos encontrado ingenieros, como yo, profesionales. Yo soy de la, vengo de la universidad estatal, igual que de la UN y de la Católica, también. En lo cual, ingenieros trabajando, leyendo planos en el piso. ¿En el ministerio? En el piso, en el ministerio, porque no había condiciones de espacio. Y por eso se tenían que ir a una oficina de 3 millones. Por eso, agotamos, primero, agotamos la disponibilidad dentro del sector, si había espacios para poder, digamos, de mil metros cuadrados, lo cual no existen en la sede central. ¿10 mil metros cuadrados? Mil metros cuadrados. Ah. Y luego hemos hecho... Pero el arquitecto dijo que se necesitaban 792 metros. Nosotros somos 200 profesionales y la norma de edificación establece 9 metros cuadrados por cada persona o por cada, digamos, ingeniero o profesional. Ya. El caso específico es que nosotros hemos hecho la gestión también a la Dirección General de Abastecimiento del MED, pidiendo una sesión en uso, en calidad, gratuito, si había un inmueble que nos permita dar las condiciones para tener, digamos, el desempeño. Lo cual se agotó. Yo, lamentablemente, señor Lozada, tengo muchos informes. El informe del 2023, el arquitecto dice que las áreas que se demandan son 795 metros, no de ese mil. Sí. Te explico, Milagros. Pero en ese año, en 2022-2023, apenas tenían menos de 100 personas. Ah, ya. Si tenemos una cartera de 44 proyectos, recuerda que cada proyecto requiere por lo menos 10 especialistas. Sí, sí, sí. No, yo entiendo. Yo ayer lo he dicho. O sea, yo entiendo que cada persona necesita trabajar con dignidad, necesita estar en una buena oficina. Mira, Milagros. Estas son las condiciones en que trabajaba el PAS-LC. Ajá. Leyendo los planos en el piso. Ya. Y ahora, ¿cómo trabajan? ¿En el edificio de Odebrecht? No, 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 no. ¿Es el edificio de Odebrecht? No, no, no. A ver, nosotros... Era la oficina de Odebrecht. Nosotros estamos ocupando el área donde estaba trabajando una empresa privada que está vinculada a un rubro automotriz. Pero antes era de Odebrecht. No. Ah, ¿no? No. ¿Estás seguro? Nosotros, el espacio que estamos ocupando, lo tenía una empresa vinculada a una empresa automotriz. Pero en ese edificio estaba Odebrecht. Desconozco. Ah, desconoce, ya. Y entonces, ¿cómo entender, señor Lozada, que en el 2022 declaran improcedente el pedido de presupuesto, porque realmente es un presupuesto millonario, se considera improcedente la solicitud de asignación de recursos para alquiler de nuevas oficinas por no contar con recursos disponibles en el presente año fiscal y no asegurar la sostenibilidad presupuestaria para el año fiscal? Y entonces, ¿usted llega y qué? ¿Se abre la caja? No, 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 no. No entiendo. Y recuerda que ese pedido es cerrando el año 2022. Sí, por eso. Y recuerda que en el Estado... Pero dice que no hay presupuesto para el 2023. En el 2022 no había recursos. No, cada año se cierra el presupuesto. Sí, señor Lozada, pero acá dicen no se asegura la sostenibilidad presupuestaria para el año fiscal 2023. Y ustedes no solo han ido al 2023, han ido al 2024, al 2025. Hasta que Irina Boluarte se vaya, van a estar en las millonarias oficinas de San Isidro. ¿Cómo entenderlo? En el Estado los presupuestos son anuales. Se aprueban y se cierran cada año fiscal. No solo en el Estado, en la empresa privada también. No, se cierran años fiscal. Correcto. En el 2022 no había presupuesto para poder garantizar el funcionamiento y menos la sostenibilidad de los próximos años, porque es trianual. La programación es multianual, tres años en el ejercicio del Estado. Ah, o sea, cuando se alquilan oficinas en el Estado es por tres años. No, la programación es trianual, la programación multianual. ¿Siempre? Sí, en el Estado. Es el sistema de inversión pública, ¿no? Ah, no sabía. Trimestral, tres años. Así sean millones. Es la programación multianual. Ahora, el contrato que hemos firmado, como dices tú, por tres millones, no es que... Más de tres millones. Tres puntos siete. Tres puntos siete. Gracias porque la ciudadanía... Este año, milagros, hemos recibido la asignación de un millón y medio aproximadamente para este año. Ya. El próximo año, el contrato son por tres años, pero no significa que vamos a gastar los tres millones. Si nosotros en estos meses logramos, por ejemplo, que la Dirección General del MEF de Abastecimiento nos asigne en sesión en uso, en calidad gratuita, un inmueble, nos trasladamos para allá. Y ustedes no le han dicho eso a la ministra Jania Pérez, usted que ha sido ministro y que tiene, pues, también responsabilidad política, ¿no? Usted ha sido, además, es un ministro que ha sido denunciado, ¿no? O sea, usted es un hombre que sabe de estas cosas. Usted no le ha dicho a Jania, oye, Jania, nosotros no podemos alquilar una oficina tan cara. ¿Por qué no buscamos dentro del Estado, deben haber, ¿no?, propiedades incautadas? No sé, hay tantas propiedades. No podemos darnos el lujo de no tener empatía. Mira, el Perú está en escombros. Castillo lo desgració. Abolvarte la critican todo el día. Si nos vamos a una oficina de 3 millones, van a saltar. Y hemos saltado. Es que no es una oficina de 3 millones, Milagros. El contrato es por 3 millones por 3 años. Sí, claro, pero son 3 años. Lo menciono. Por año, ¿cuánto es? Es 70 mil soles mensuales. ¿Y no le parece demasiado? En el entorno de San Isidro, a ver, ¿dónde está el edificio? ¿Y por qué se va a San Isidro? ¿Por qué no se va a Carabahillo? Por dos temas. ¿Por qué? Un tema que tiene que estar cerca de la sede central. Y segundo, porque un tema social, cualquier tema de contingencia o cuando hay que atender a la población que va a la sede central, nosotros tenemos que estar cerca, porque somos la unidad ejecutora que cierra brechas en el interior. Y tiene que ser en San Isidro. La sede central del ministerio está en San Isidro. Ya, pero una pregunta. A ver, Milagros, nosotros hemos averiguado, hemos hecho 6 indagaciones, por ejemplo, el edificio Petro Perú, que también alquila. Es el 40% más caro de lo que estamos alquilando. Petro Perú les alquila más caro. Más caro. Ya. Más caro. Y hemos escogido el más barato. Ah, ok. O sea, usted... Pero ese es el precio del mercado. Claro, porque están en el centro empresarial, porque yo lo sabe. Efectivamente. A un paso de todo lo más rico que hay en San Isidro. Correcto. Pero no es, digamos, una situación de que si nosotros encontráramos un espacio de mil metros cuadrados que dé condiciones a los ingenieros... Eso porque usted quiere, 1131. Antes se necesitaba 795. Pero una pregunta. ¿Cuántos postores se presentaron? Eso es lo que yo quiero saber. Ha sido una indagación. Recuerda que los alquileres tienen un proceso de indagación de mercado. Sí. Nosotros hemos hecho una indagación de aproximadamente 6 a 7 inmuebles. ¿7? 6 a 7 inmuebles. ¿Quién se encargó de esa indagación? Esa indagación se la encarga a la unidad de administración. ¿Pero quién? ¿Quién fue la persona encargada de indagar? El área de administración, que es un equipo. No es una persona, es un equipo. ¿Y encontraron 6 inmuebles? 6 inmuebles que cotizaron. No, porque solo cotizó uno. No, nosotros hemos hecho una indagación de 6 inmuebles. ¿Ya? ¿Y que no había? No, claro. 6 inmuebles de diferentes condiciones. Muchos que estaban simplemente para hacer todo el trabajo de habilitación. de mobiliarios. Y este inmueble, el mobiliario ya estaba listo para hacer, digamos, el traslado. Y por eso es que fue... O sea, ya se trasladaron. ¿Y tiene fotos? Porque como no nos han dejado entrar. Ustedes han podido entrar sin cámaras porque justamente no habíamos coordinado. No, pero yo quiero que la audiencia lo vea. Es como... Son cubículos. Son cubículos tal cual. ¿No tiene fotos? No tengo fotos, pero... Es un edificio A1, señora. No diga que es... No, no es de lujo. No es de lujo. Ah, no es de lujo. O sea, no es A1, son módulos para cada ingeniero que tiene 1 metro 40 y solamente un espacio de 2.5 metros cuadrados. ¿Cómo entender que el Estado peruano se contenta con un presupuesto? Milagroso. Una unidad ejecutora, principalmente su gasto de gestión está entre 1.5 a 2% de toda su cartera. Ya. La cartera del PAS-LC son de 44 proyectos por 8 mil millones. ¿Pero eso qué tiene que ver, señor? No, pueden ser 100 mil millones. Pues la pregunta es por qué tienen que trabajar en un sitio tan caro cuando ni siquiera los peruanos tienen agua y desagüe. O sea, por Dios santo, qué falta de empatía, señor Lozada. Milagroso. Milagroso. Nosotros tenemos... Qué falta de solidaridad con los pobres que están pidiendo agua y desagüe, que no pueden ni bañarse. Milagroso. Nosotros tenemos mucho contacto con la población. Carabahillo, Ventanilla. Tú puedes conversar con Carabahillo, Ventanilla, Villamaría del Triunfo, Pachacamá, Lurín. Sí, claro. Nos conocen bien cuál es el trabajo que hace el PAS-LC. Y ellos, con toda seguridad, te van a decir que es la única una ejecutora que está cerrando brechas en Lima y Criado. Ah, bueno, yo voy a ir, o sea, les voy a preguntar a los vecinos si lo conocen y les parece maravilloso que usted tenga una oficina tan, pero tan cara, mientras ellos no tienen agua. A mí me parece mal, señor. Entonces vamos a regresar a esta condición. No, 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 pero es que no puede decir. Entonces, Milagros, vamos a regresar al suelo. Yo no le estoy diciendo al suelo. No, por eso. Los ingenieros merecen respeto si todas las personas merecen respeto. Nosotros no tenemos... A ver, Milagros, nos podemos ir al Cono Norte. No, no, no podemos ir al Cono Norte, pero lamentablemente nosotros tenemos que estar cerca a las sedes... No, no. ¿Por qué tienen que estar cerca? Por temas sociales. ¿Por qué? Pero ¿por qué los...? Cuando viene una comitiva de un distrito a la sede central, generalmente viene a reclamar o a exigir o a pedir una rendición de cuentas del proyecto de agua alcantarillado. Señor Lozada, usted por ventura cree que una persona que vive en Carabahillo, que se traslada a San Isidro, ¿no se va a poder trasladar a Jesús María o a Lince? No, es que van a la sede central. Van a la sede central. Pero luego van a su programa, ¿o no? Entonces, si solo importa la sede central, no importa que ustedes estén cerca, pues. Si ustedes dicen que solo van a la sede central y no lo van a visitar a usted, señor Lozada, entonces, ¿qué importa dónde usted esté? Puede estar en Carabahillo. Total, van a ir a la sede central. Vamos constantemente, el día de hoy... O sea, el problema es que a ustedes les gusta San Isidro. No, 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 no. Y ustedes quieren estar cerca de la sede central. Milagros, nuevamente, si nosotros... O sea, en lugar de ser austeros, señor, están gastando demasiado dinero, ¿no le da vergüenza? Milagros, como nuevamente te reitero, todas las entidades públicas que están en San Isidro, por algo estarán ahí, el costo del metro cuadrado está muy por encima de lo que estamos pagando actualmente en alquiler, por un año, porque si conseguimos otro inmueble o otro lugar donde nos permita, digamos, ahorrar costos o bajar, digamos, el costo del arrendamiento, no vamos a ir. Pero, ¿por qué tienen que ir a San Isidro? O sea, ¿qué? Me van a perdonar, pero, o sea, porque el otro roba, yo también robo, porque el otro va a una... No, 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 señor Lozada, me va a perdonar. No distorsiones. No, no distorsiones, al contrario. Es que no es un robo. Porque Petro Perú alquila más caro que yo, yo también tengo que alquilarlo caro. ¿Por qué no se va Lince? ¿Por qué no se va Jesús María? ¿Por qué no se va Surco? ¿Por qué no se va a Carabahío o a Chorríos? ¿Por qué el Perú, nosotros, los peruanos, tenemos que pagar una oficina de cuántos metros? De cerca de mil metros cuadrados. Tres millones setecientos mil soles en tres años. Eso es despilfarro. Milagros. A ver, nuevamente... ¿No lo entiende, señor? Sí, lo entiendo muy bien. ¿No le molesta? Sí, lamentablemente, te digo, señor Leivas, hay criterios que tenemos que respetar. ¿No es el criterio que tenemos que tener la oficina en San Isidro? No, es que lamentablemente tenemos que estar en la periferia de la sede central. Pero usted ha dicho que no importa la sede central. No, la sede central es donde se generan las reuniones. Ah, ya. Y nosotros tenemos que estar muy cerca a la sede central para las reuniones, las coordinaciones y poder hacer las atenciones a la población. Pero voy, ya. Nosotros, como lo he mencionado, Milagros, es un contrato por tres años, pero nosotros podemos cerrar el año y poder reubicarnos a otro lugar que mejore las condiciones, tanto de costo como también mantener la... Bueno, podemos hacer un llamado a todas las inmobiliarias. Correcto. Si conocen... Bueno, que hay varias, señora. Discúlpeme, no me vaya a tomar el pelo. Que uno solo se haya presentado, más bien me parece algo dirigido. Yo tengo que sospechar. Dirigido, ¿no? Qué raro que el programa ya me convoque y solo se presente ese edificio. Y encima, ahí no funcionaba Odebrecht, no lo sé, pero bueno. El punto es que las inmobiliarias de repente le pueden presentar al señor Lozada mil metros que cueste en tres años menos de tres millones setecientos. Y lo tomaremos, lo tomaremos. O sea, se van a mudar. Sí, claro. Se puede. Señor Lozada. A un lugar que tenga mejores... Obvio. Obviamente, claro. Obviamente. ¿Cómo pueden haber aceptado algo tan caro? Tan caro. Respecto a Milagros, nuevamente, entiendo el malestar, entiendo efectivamente el tema de que esto es poco mediático. Pero el tema de fondo... ¿Es poco mediático? Es mediático el tema, porque el tema de fondo de la población es el cierre de derechas. El tema de fondo es que solo han atendido a ocho mil predios. No, Milagros. Y son ochocientas mil personas. Milagros, mira, este es el esfuerzo de PASALEC este año. Este año. Cinco proyectos. Dos mil millones de inversión. Ya. Vamos a contribuir con treinta y tres mil conexiones. ¿Todos son papeles? ¿Cuánto han hecho? Carabahío. No, es que este es lo que se ha convocado este año y esto es lo que va a generar en los próximos años cerrar esta brecha. Ya. Recuerda que los proyectos demoran. Es que, señor Lozada, discúlpeme, pero estoy bien agotada de que todo demora. No, Milagros. Mira, estos proyectos están convocados. ¿Qué quiere decir? Que ya están en fase de obra. Están en fase de obra. Están convocados. Carabahío, Ventanilla, José Gálvez, que está en Villa María del Triunfo, Lote 710, que es Puente de Piedras. Son proyectos que la población los entiende muy bien y sabe el esfuerzo que se hace en el PASALEC para poder cerrar brechas en el PASALEC. Perdóneme que se lo diga. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Así es. Sí, señorita, vayan y corroboren. Bueno, nos hemos demorado, hemos corroborado. Ahora usted dice que si alguna inmobiliaria, no sé, pues llamemos a todos, a Sodevis, a Mag, le ofrecen un predio más barato al señor Lozada, él le va a proponer a la ministra Jania Pérez de Cuellar. En fin. Bueno, en fin, señor. Discúlpeme, pero es bastante bochornoso lo que han hecho. Nadie en su sano juicio alquila una vivienda o una oficina tan cara cuando ni siquiera han acortado la brecha. Pero la otra pregunta que le tenía, ¿cómo van sus denuncias? Porque usted tiene varias denuncias por delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Ya te comento, yo tengo una investigación preliminar por haber firmado un contrato cuando era director ejecutivo de Provías Nacional. Exacto. Y que actualmente el fiscal ha pedido el sobreseguimiento. Por la carretera Checa a Mazucrís. Checa a Mazucrís. ¿Qué ha pasado? Que en esta etapa de investigación preliminar, el fiscal está pidiendo el sobreseguimiento. ¿Qué quiere decir? Que es el archivamiento del caso, porque no hay ningún elemento que genere, digamos, una duda. Ah, o sea, al fiscal no le pareció mal que usted haga un contrato con alguien que no tenía ruco. No, eso se ha aclarado porque era una empresa no domiciliada. Ah, se aclaró. Se ha aclarado porque el mismo fiscal ha pedido la consulta al ente rector. ¿Quién es el ente rector? El OCE, el órgano supervisor del contrato. Entonces, le ha dicho que está todo correcto. Hay un buen procedimiento. O sea, en Cristiano, usted ya no tiene ninguna investigación. En el tema, hay otra carpeta abierta también en etapa preliminar por un tema de una vinculación por el apellido de un familiar con respecto a una empresa que está vinculada a un tema en el MTC sobre un contrato del puente Tarata. Correcto. Ese tema de lavado es un caso de lavado de activos. Y ahí se ha demostrado que no hay ningún parentesco, ni familiar, amical, ni profesional con esa familia. Ya. Es el mismo apellido. O sea, en Cristiano, usted está bien, tranquilo. Y el fiscal igualmente va a cerrar ese tema con el caso. Y Jania Pérez sabía todos los casos que usted tenía en... Tiene conocimiento. Sí, tenía conocimiento. Y el abogado, obviamente, lo paga el Estado peruano. El abogado, uno tiene la facultad de pedir defensa legal. Sí, claro. De defensa legal, sí. Claro, claro, entiendo. ¿Y cómo le va a Martín Vizcarra? ¿Siguen siendo patas? No. Esa es una leyenda urbana. A ver, yo soy un técnico, no soy político. Yo tengo 25 años de experiencia, casi 30 años de experiencia profesional, he ocupado cargos. Yo he tenido la oportunidad de ser dos veces ministro y es por... Y agradezco al expresidente Vizcarra, pero yo le he conocido en etapa de la transferencia de gobierno de Humala con el gobierno de Kuczynski. Yo formé parte del equipo de la transición, de entrega de cargo. Y él presidió la recepción. Usted fue la herencia de Humala. Yo he trabajado en cinco gobiernos. Sí. Qué raro, ¿no? Que haya sido ministro y ahora haya aceptado este programa. Pero bueno, otro día lo invitó. No, pero... Por eso le digo, este tema... Otro día, por favor, cuando venga, denos la buena noticia de que ya no está en una oficina millonaria. El tema, milagros, ese tema es, como te digo, yo... Nos hemos conocido por tema profesional con el ingeniero Vizcarra. Él me dio la oportunidad de ser director de Províes, ¿no? Y luego paso a ser al gabinete por un tema de desempeño. Qué horror lo que están diciendo en Twitter. Hasta los militares dicen que pueden alquilar cuarteles. Qué más barato, por Dios. Es que, mirá, un cuartel no se presta para ingenieros que necesitan espacio, mesas como estas para abrir los planos. Cada proyecto... Pero comprar el mobiliario va a ser más barato. Cada proyecto son 100 cajas. Y cada caja tiene por lo menos cuatro tomos. Estamos hablando de 300 tomos que tienen que trabajar. Ya, se es engrosada. Bueno, le agarré... Mira cómo es esto, ¿eh? No, no, sí. Yo creo que me mande las fotos. Este es cada proyecto. Sí, claro, mándeme las fotos de cómo viven ahora. Sí, 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 claro. Mira cómo se ríe. Yo no tengo la culpa, ya. Bueno, me voy a la pausa. Ya, Rolo, voy a la pausa. Gracias, señor Lozada. Espero que me mande fotos de su nueva oficina. Tu personal es todo lo que... No, no, no nos han dejado tomar fotos. No nos han dejado. Sí, sí, sí ha conocido. Ay, bueno, ellos nos han dicho que es A1. A1. Bueno, tenía razón el patriota. No han debido de estar en esta oficina. Bueno, ahí él dice que si viene algo más barato, se van a mudar. Claro, regreso con Benedicto y con el general Baella. Ya regresamos. Fina selección de barras de chocolate con crema de castaña, crocante y nougat. La ibérica, desde 1909. Una joya para compartir. La ibérica, desde 1909.